¡No, que es un seguro! ¡Siga aumento y sin seguro! ¡No, que es un seguro! ¡Siga aumento y sin seguro! De no cumplirse esas acciones de un reajuste sustancioso para el magisterio y de no ponernos en funcionamiento el seguro médico para maestro y completar varios maestros que tienen 10, 15 y 20 años con una sola tanda. Tú con dos tandas no comes, con una sola come menos. ¡Nada de fe unida! ¡Nada de fe unida! ¡Nada de fe unida!